Hemos hecho la presentación hoy de un videoclip, del videoclip Valientes Guerreros, protagonizado por este maravilloso coro del Colegio Público Fregaceros, el coro de Loranc, que una vez más nos ha sorprendido con su extraordinaria, no solamente interpretación, sino con el contenido de la canción. Yo creo que hacer una canción para las personas enfermas, para aquellas personas que no están en su mejor momento, creo que demuestra la capacidad solidaria de este colectivo y demuestra cómo los chicos y las chicas se vuelcan con colectivos con determinadas necesidades. En este caso ya lo hicieron contra el acoso escolar y en esta ocasión lo han hecho para echar una mano a esos enfermos. ¿Qué les ha sorprendido más del videoclip? Yo creo que sobre todo el que está hecho por ellos. Incluso las personas que aparecen en el vídeo son profesores o familiares. Creo que se han volcado toda la comunidad educativa del centro en la elaboración de este videoclip, que desde el ayuntamiento hemos participado para que se pudiera producir. Y bueno, pues les auguro un éxito como ya tuvieron en la otra ocasión. ¿Os han recordado los niños del coro, franceses? Sí, bueno, yo creo que este coro es magnífico. Yo creo que no solamente cuando interpretan temas solidarios o temas exclusivos, sino que también cuando hacen cualquier tipo de interpretación, tienen unas voces preciosas y bueno, pues es digno de escuchar. Y yo invito a todos los fuenlabreños y las fuenlabreñas y a aquellos que quieran verlo por redes que escuchen este coro, este magnífico coro. Esto es que demuestra el por qué nos sentimos orgullosos en una ciudad como Fuenlabrada. Yo creo que estas cosas nos hacen grandes. Estas cosas hechas por estos pequeños hacen que la ciudad sea distinta, que sea una ciudad solidaria, una ciudad comprometida con los temas sociales, una ciudad que al final nos preocupamos de las personas y esto nadie mejor que los niños y las niñas del colegio freganceros para demostrar a la persona aquellas actuaciones, aquellas actividades que de alguna forma nos ponen a Fuenlabrada en el punto de mira por hacer cosas distintas, solidarias, pensando en los demás. Yo creo que eso al final para un alcalde es siempre un orgullo. Gracias.